En primer lugar, lo primero que estamos haciendo es respetar el distanciamiento social obligatorio. Nos estamos juntando con Integrante de la Peña por medio de videollamadas, Zoom, todo lo que nos genere contacto con Integrante de la Peña para ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se viene, para distraernos un poco también, que necesitamos también charlar un poco y distraernos en estos momentos. Y también hemos tenido videollamadas de socios con gente del Club de Boca, directivos directos, hemos tenido con Alejandro de Simone, que es el presidente del básquet en Boca, hemos tenido una charla con Carlos Colombo, que es el presidente del interior, nuestro presidente como peña, y presidente del exterior de Boca, los cuales nos han comentado una serie de beneficios en ACEs muy buenos, que por medio de la Peña hemos logrado que esos beneficios también sean para esta zona. Hemos acercado una gran cantidad de comercios que van a tener un descuento interesante en sus productos hacia socios de Boca y socios adherentes de Boca, lo cual es muy bueno para todos los bosteros y más para la zona también. Queremos contarles también, hemos hecho ayudas en ollas populares en Villaclelia, con otras instituciones, por medio de Cristian Décima, nos hemos estado ahí ayudando, y contarles lo nuevo que se viene, que hemos mandado a hacer barbijos, obviamente con los colores de boca, muy buena calidad, unos barbijos de primera, barbijos de primera, pero de primera división, barbijos de primera división, que lo vamos a estar dando a la gente para que la gente pueda tener cubierta su nariz, su boca, y si le vamos a pedir a cambio algún tipo de alimento no perecedero para también juntar y compartirlo con la gente que lo necesita, ¿no? Y así ir ayudando, ir ayudándonos todos. Si alguien se quiere contactar con nosotros, se pueden contactar vía Facebook, Boca en San Bernardo, vía Twitter, arroba Boca San Bernardo, vía Instagram, Boca San Bernardo, y si no al número de teléfono, 2257-5294-99. Les mando un abrazo grande, cuídense, y bueno, ¡vamos Boca!